Ya estamos aquí, como dijimos, con la banda Y está aquí justamente toda la barra, ¡cómo no! Hola Rufo, muchos saludos, vientos por ser el americanista número uno ¡Arriba la América y tú eres el mejor! Rufo, muchas felicidades, sigue igual de exitoso Milenio Noticias, solo en deportes Que eres la neta y que eres el mejor comentarista de Milenio ¡Cada! 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 Rufo, eres un dios, de verdad, que bueno, que buena página tienes Yo soy de aquí, cabrón ¡Madre mío! ¡Madre mío! ¡Por qué mierda, cabrón! ¡Bien, bueno, dejen el de Ocampo, eh! ¡Vamos! ¡Apague! ¿Eres un buen corazón? ¿Eres un Rufo? ¿Eres una cruz? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora sí! Para Rufo, que está de poca madre Hoy venimos al Estadio Azteca, banda Pero la onda aquí en la página web de Rufo Es que todas las aficiones aparezcan Porque la banda somos todos Sin importar colores, sin importar camisetas Que chido que cada quien le vaya a su equipo Pero todos tenemos un lugar en este rincón de Rufo Porque es la página, es el sitio oficial de la banda ¡Es tu página! ¡Ahora sí! Dica, a ver Rufo, te quiero Y qué bien que le vayas a la América ¡Bien! ¡Las fotos, no Rufo!